con nuestra campaña cuidamos los ojos de la población te invitamos a participar de nuestro evento franja virtual un espacio para el aprendizaje el emprendimiento y el colegaje el evento comienza el día 28 de junio y tendrá clausura el día 3 de julio contáctanos a través de nuestras redes sociales y nuestros canales de comunicación para ser parte de este magnífico encuentro ok muy buenos días hoy día es miércoles 21 de abril es miércoles de contactología en yacle y en franja visual el día de hoy estamos acompañados de la optómetra colombiana jennifer su ley cañón ella nos acompaña desde bogotá en colombia y es optómetra egresada de la universidad de la salle tiene dos maestrías una en epidemiología y la otra en ciencias de la visión tiene nueve años de experiencia en docencia universitaria o sea que ha sido docente nos va a contar un poquito seguramente esa experiencia en en posgrado y en pregrado y tiene dos años de experiencia clínica también se ha desempeñado en el área clínica es miembro de yacle y es miembro de la academia americana optometría y desde hace poco tiempo y nos va a contar ella cuál ha sido esa experiencia pasar de la docencia al aspecto digamos entrenamiento profesional es algo diferente pero yo creo que la experiencia que uno hace base en docencia sirve muchísimo para lo que estás desempeñando ahora y está de consultora y especialista en educación profesional para johnson y johnson de colombia centroamérica y caribe así que tiene un espacio interesante de desempeño su ley muy buenos días tus saludos para los que nos escuchan a través de las plataformas de franca visual doctor muy buenos días un saludo muy especial para todos es un gusto volver a estar acompañándote en un programa como este entonces doctor muchas gracias por la invitación y a quienes nos escuchan pues muchas gracias por sacar este tiempo y estar con nosotros la mañana de hoy cuéntame su ley que cómo ha sido esa experiencia cómo ha sido ese cambio que tienes en el desempeño profesional tiempo que nos veíamos no la pandemia ha hecho que mucha mucho de nosotros no se vean largo tiempo pero cuéntanos un poquito bueno has tenido mucha actividad y yo me imagino que que en esta etapa de pandemia pues la actividad de este de entrenamiento ha sido muy intensa sí sí señor ha sido un cambio muy interesante como tú dices es un espacio retador al mismo tiempo pero ha sido una oportunidad muy muy interesante y muy paleosa pasar digamos si luego desde un punto de vista desde la academia como decías pasar desde una aula y desde una práctica pequeña allá poder favorecer el conocimiento de más personas a la vez y de diferentes países digamos que por ese lado se mantiene esa esencia no porque tú finalmente no terminas de transferir y de compartir conocimiento y en el caso tuyo pues obviamente imagino que todo ha sido a través de plataformas no ha habido movilidad en este en este tiempo no no en este tiempo solamente ha sido desde desde la virtualidad la virtualidad como bien lo decías eh doctor es una herramienta que facilita y acerca mucho en esta situación tan compleja sí no sé y y con algunos de los invitados conversamos que nos hemos dado cuenta de que muchas cosas se pueden hacer de esas cosas se pueden hacer de esa forma y quizás los entrenamientos podrían ser más efectivos al ir y desarrollar por ejemplo talleres directamente tener esa base teórica digamos asincrónica que el que el participante pueda repetir y ver las veces que desee luego ir como se dice el hands on no el manos a la obra y ir directamente pues ahí a la parte de de que integre pues la teoría con la práctica no que a veces es muy muy importante exactamente sí señor y el día de hoy vamos a conversar porque estuvimos intercambiando algunas dudas con su ley previamente al programa como se hace regularmente con todos los invitados respecto al tema que vamos a desarrollar y el día de hoy vamos a hablar de la relación entre la motilidad ocular y los lentes de contacto no pero no vamos a hablar de específicamente de las alteraciones de o desordenes binoculares o los estradismos sino esa interacción que va a tener el lente con la motilidad y los ojos recuerden que al parpadear no solamente ese es el movimiento que vamos a evaluar que es el que estamos acostumbrados en el digamos en la dinámica de movimiento la evaluación estática dinámica sin también los movimientos oculares y su influencia no entonces vamos a conversar el día de hoy hablando de movimientos oculares claro de alguna forma para lograr una visión clara y sencilla el lente debe tener cierta dinámica con el movimiento de los ojos para poder mantener la óptica de corrección digamos permanentemente en posición a diferencia de lo que tiene una gafa no exactamente doctor pues muchas veces creemos que por ser adaptadores de lentes de contacto no requerimos o no tenemos que tener siempre de la mano la motilidad ocular y resulta que no es así la motilidad ocular interfiere y la visión binocular interfiere en la adaptación de lentes de contacto y de ella también va a ser efectivo o no la con el confort que va a tener el paciente cuando usar los lentes de contacto sí y mencionas algo importante porque yo revisaba este algún artículo que hablaba de la sensación de sequedad de sequedad el ojo seco entre comillas el ojo seco de características de inconfort y la binocularidad no los movimientos oculares o desórdenes de binocularidad y inconfort por el uso de lentes de contacto u ojo seco y que en el artículo no los asociaban finalmente sino lo que se hacía referencia es que los pacientes que tenían pues este el uso de los lentes de contacto más la binocularidad pues parecían sumar al final en la sensación sintomática del paciente no esto es como cuando uno piensa entre qué es primero el huevo o la gallina no el lentes o deshidratación el tiempo de exposición en el ojo o finalmente una alteración de motilidad ocular o una condición digamos de motilidad que induce mayor sensación de sequedad o presencia de lentes recuerden que pues el parpadeo es el que mantiene esa dinámica de movimiento y los párpados finalmente son los que interactúan principalmente con nuestros lentes de contacto entonces vayamos a la motilidad propiamente dicha no tú mencionabas que como adaptadores de lentes de contacto no solamente era el cálculo de curva base poder diámetro como regularmente se entiende sino vamos muchísimo más allá desde la perspectiva clínica qué es lo que yo debe evaluar en un paciente respecto a la motilidad ocular básica en un examen de contactología por ejemplo doctor básicamente hay que evaluar la motilidad en sentidos de deducciones versiones y medir la desviación es decir o sea medir la presencia ausencia de una desviación ya sea por medio de cobertes por medio de varilla de maos o por medio de los prismas de riesgo si no tengo ninguno de estos simplemente es la medición y te haga una estimación de cuál es el comportamiento de la motilidad ocular de ese paciente ¿por qué? porque una vez cuando se adapta ese paciente hay que hacer las forias inducidas y ver si existe la relación yo sé que muchos de los que nos están escuchando recuerdan la relación ACA esa relación ACA va a tener una interacción y un efecto ese lente de contacto va a tener un efecto en la acomodación y por ende va a tener un efecto a nivel muscular de convergencia o de divergencia dependiendo del tipo de corrección que yo esté dando entonces si yo al inicio de la consulta previo a la adaptación de lentes de contacto no valoro ese paciente cómo están sus movimientos también los de seguimiento y las sacadas pero si yo no valoro esa funcionalidad no voy a saber si con el lente de contacto campie, se mantiene o disminuye o aumenta que era lo que me refería con cambiar Es un aspecto importante porque muchas veces en los exámenes tanto para los estudiantes porque estaba revisando yo material de examen porque este año tenemos examen para fellow y una de las preguntas que siempre salta en el examen es respecto a por ejemplo acomodación y convergencia en el uso de lentes de contacto sobre todo por el efecto prismático en las altas dioptrías o sea, más acomodación, menos acomodación más convergencia, menos convergencia por el efecto prismático que tienen las lentes oftálmicas y que muchas veces no valoramos un lente negativo o alto pues va a tener un efecto prismático prisma más externa que va a favorecer o va a generar algún comportamiento binocular al cual el paciente se adapta y cuando pasamos al uso de lentes de contacto el paciente tiene que converger más y acomodar más y muchas veces ese tipo de condiciones como tú mencionabas al principio sobre todo los pacientes usuarios de primera vez puede generar alguna incomodidad y yo creo que siempre debemos adelantarnos ¿no? decirle al paciente esto podría pasar Sí doctor, efectivamente esas, o sea todo esto tiene que ir relacionado y explicado con claridad al paciente El paciente porque hagamos el ejercicio mental porque a veces nosotros profesionalmente subimos que el paciente tiene las cosas claras que el paciente sabe que sus ojos se mueven que el paciente ve que sus ojos están derechos entonces para él los ojos están perfectamente alineados pero sabemos sabemos que hay desórdenes digamos binoculares que no son visibles a menos que nosotros hagamos un cobertés hagamos como tú decías una varilla de MADO que se van a indicarnos pues un valor o determinar el valor de las forias esos estrabismos latentes que regularmente no son visibles de manera preliminar en el examen y como tú mencionabas pues a veces eso Nosotros podemos parar un momento es que se pierde mucho tu sonido y pierdo la secuencia de la conversación Dame un momento por favor Perdóname No, tranquila Es que ahoritica tú me estabas hablando y se perdió y te seguí pero ahorita otra vez se perdió el sonido y por eso te estaba escribiendo Dame un momento Es que la conexión creo que está muy inestable ¿Me escuchas mejor ahora? Sí, doctor Es que me había peinado porque se perdía y volvía y aparecía Ok, no problema Se perdía y volvía y aparecía Estábamos hablando hablando de las forias No, te quieres retomarlo o te quieres volver No, podemos retomarlo y te estaba diciendo respecto a las forias que regularmente son estrabismos latentes y que a veces nosotros profesionalmente asumimos que el paciente tiene las cosas claras y no es así nos toca como tú decías explicarle claramente al paciente que existen algunas situaciones en las cuales pues los lentes de contacto pueden tener cierta influencia en el momento de la corrección Ahora que tú dices eso, doctor Mira que en la práctica uno puede observar cómo hay forias descompensadas horizontales que me cubren o que me me protegen que fácilmente se descubren que hay desviaciones horizontales también Entonces muchas veces llegan los pacientes a consulta con posiciones pequeñas compensatorias de cabeza Entonces la mamá si es el caso de un niño dice no, es que él siempre tiene la cabeza así él siempre es la maña o como dicen pues coloquialmente se dice la maña el hábito la costumbre de tener la cabeza torcida En ese tipo de casos hay que ver muchas cosas uno si hay problema del cuello si es un problema muscular anatómico de la fisionomía del paciente o son esas forias descompensadas horizontales que me están enmascarando el defecto horizontal y el vertical entonces si yo corrijo la parte horizontal y no he medido la vertical ahí es donde voy a empezar a tener problemas sumado a que si esos pacientes tienen astigmatismos oblicuos voy a tener más compromiso y más complicación a la hora de adaptar el lente de contacto pero porque a veces cuando hay astigmatismos oblicuos significativos hay posiciones compensatorias de cabeza que asumimos que solo es lo refractivo y como tú mencionabas pues a veces puede haber un componente binocular que está produciendo esa posición compensatoria de la cabeza exacto y como tú decías a veces el mejor indicador es la mamá que va con el niño cuando se trata de un niño o el mismo paciente cuando tú tomas agudeza visual y te inclina la cabeza para la toma de la agudeza visual que te va indicando que hay algo que no está dentro de los parámetros que uno espera tener ¿no? sí doctor así es entonces la parte importante es que tenemos que ser muy observadores ya no es solo el solo hecho de que el paciente tenga una fórmula de corrección óptica sino debo analizar no solamente el segmento anterior que sí debo tomarlo en cuenta sino también la motilidad ocular y porque además los ojos tienen una dinámica interesante no solamente es la valoración sino que durante los movimientos oculares sí va a haber una interacción real entre el lente y el ojo porque a pesar de que están sobre la superficie siempre hay un cierto retraso en el movimiento tengo que considerar que hay un buen centrado para que la visión sea buena un lente que está demasiado descentrado de repente podría afectar la óptica de corrección y esto también aplica y generalmente lo pensamos más cuando son lentes de contacto blando históricos ¿no? no lo asociamos mucho en un lente esférico así es doctor se asocia más a los lentes tóricos sin embargo independientemente del tipo de efecto refractivo hay que evaluar el lente de contacto en todas las posiciones de mirada ahora cuando tú dices que en la parte del lente tórico es aún mayor porque recordemos las zonas ópticas si se descentra por el diseño del lente de contacto el paciente va a perder calidad visual y va a perder confort visual entonces nuestra cabeza y nuestra cotidianidad y nuestras actividades del diario vivir nos demandan que nosotros tenemos que tener la cabeza en diferentes posiciones de mirada nosotros no siempre vamos a estar derecho al frente queremos ver algo no sé cuando por ejemplo está en la cocina y quiere sacar algo de la repisa superior tienes que elevar los ojos si uno no quiere netamente descuelga totalmente la cabeza o cosas como cuando uno conduce tiene que ver el retrovisor pero yo no puedo voltear totalmente la cabeza para ver el retrovisor entonces si yo hago un desplazamiento de mis ojos y el lente de contacto pierde ese entraje pues voy a perder calidad visual y confort visual claro y eso de forma directa se asocia al confort a la comodidad el paciente te dice que los lentes no son cómodos ya no es que el lente le moleste directamente en el ojo sino que hay cierto compromiso de calidad visual que el paciente no sabe cómo explicar y es ahí donde uno tiene que preguntarle al paciente que amplía un poco más esa respuesta que él le está dando o sea por qué es que él está diciendo que no está cómodo con el lente ¿por qué? porque yo le puedo hacer la prueba en posición primaria de mirada y llega al 100% de visión pero si yo hablo de sensibilidad al contraste y en otras posiciones de mirada tomarle la visión que eso no lo hacemos en la práctica entonces ahí es donde puede encontrar debilidades de la reflexión y de la visión del paciente entonces clave indagar al paciente cuando le dice a uno es que yo no siento comodidad con el lente bueno ¿en qué momentos? ¿bajo qué situaciones? por lo que ya te mencionaba previamente sí porque a veces nuestro parámetro es tomarle la agudeza visual y decimos pero si tiene 20-15 pero si tiene 20-20 ¿por qué se queja? ¿por qué se siente incómodo? y pues la respuesta podría estar directamente asociada a que la calidad visual que tiene el paciente porque a veces sucede que tú tienes 20-15 con lentes de contacto en posición primaria de mirada y 20-20 con gafas y el paciente te dice que con las gafas mejor claro por la distancia del vértice o sea la zona óptica y en teoría cuando tú tienes los anteojos pues va a estar centrado sin embargo el paciente no va a poder o sea no va a poder acostarse para ver televisión porque si uno dijera que por hábitos de higiene visual siempre está sentado derecho haciendo sus actividades viendo televisión derecho pues llegó listo pero esa es una de las ventajas que te da lente de contacto que tú puedes estar recostado de medio lado y puedes estar viendo televisión si está bien adaptado ese lente y si cumple con esas características de que no se desplace ese centro óptico en ningún momento y podríamos decir que las variaciones anatómicas por ejemplo la apertura de los párpados los ángulos de los párpados tienen una influencia significativa en esa dinámica de movimiento claro que sí doctor todo eso porque recordemos que son los párpados los que me van a permitir primero la hidratación entonces ellos tienen que directamente interactuar con la superficie ocular entonces si mi paciente tiene más grande más pequeña la hendidura tiene procesos inflamatorios todo eso aparte de cambiarme la posición del lente o interactuar sobre la dinámica del lente también me puede generar un inconfort a la hora de adaptar entonces hay ocasiones y volviendo a la parte de motilidad cuando tú haces movimientos extremos de posición de mirada una leoversión una dextroversión hay cierre de parpa una infraversión siempre que nosotros leemos ahí hay una modificación entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto que estamos viendo porque sí tiene un efecto sobre la posición del lente de contacto y sobre todo yo te diría en esta época donde la virtualidad obligó a mucha gente a trabajos en casa donde la posición ocular se ha vuelto mucho más estática una pantalla por ejemplo además lo primero que asociamos es la luz azul porque la luz azul se ha vendido muy bien el concepto aunque los artículos de revisión dicen que no es tan cierto que te quita el disconfort simplemente es que se vende muy fácil el concepto se vende inmediatamente la posición de los ojos digamos al trabajar y al tener menor frecuencia de parpadeo inmediatamente lo asociamos a sequedad entonces decimos la incomodidad visual está asociada de que el lente se está deshidratando pero no lo estamos asociando a las posiciones oculares que tiene el paciente exactamente tienes toda la razón entonces en el escenario de la variación anatómica pues lo importante digamos sería que yo valore la apertura palpebral de mi paciente la angulación temporal la angulación nasal para tener digamos hasta cierto punto yo considero que es mucho mejor predecir lo que podría pasarle predecir por qué lado estaría digamos en algún momento del día debido a la actividad del paciente porque como tú decías cuénteme un poco más respecto a cómo es ese inconfort cuénteme un poco más cómo es su actividad visual cuénteme un poco más cómo utiliza sus ojos para yo profesionalmente entender qué solución podemos darle exacto doctor es clave conocer las necesidades y los hábitos además que cuando tengamos un paciente frente a nosotros en la lámpara de hendidura obviamente con todos nuestros protocolos hagamos la evaluación de cómo es ese movimiento del parpadeo no siempre es completo son movimientos incompletos entonces esos cierres incompletos también tienen un efecto y una razón de ser evaluar la frecuencia de parpadeo pero no decirle al paciente bueno yo le voy a evaluar cuántos parpadeos hace porque si yo genero conciencia de eso el paciente va a ser más reactivo y entonces el resultado va a ser central entonces esos movimientos no sé si más adelante lo vamos a mostrar recordemos que la dinámica del parpadeo es que el párpado inferior nos genera movimientos horizontales mientras que el superior nos genera movimientos de arriba hacia abajo entonces todo eso va a ser eso muy bien doctor me leyó el pensamiento esos movimientos que tenemos ahí son los que hacen que el lente sufra pequeñas rotaciones entonces vuelve y juega si ese movimiento no se articula adecuadamente se genera descentración óptica pero si yo no conozco cuál es la dinámica del párpado de mi paciente obviamente previamente conociendo cuál es el estado anatómico de ese párpado si está completo si está sano porque también cuando hay alteraciones por ejemplo inflamación de las glándulas de meibomio o una inflamación de las células calesiformes ese esa inflamación esas como esas papilas esos folículos eso también hace que cambie la dinámica y va a tener interacción con el borde del lente de contacto se traduce nuevamente a confort dime regularmente lo asociamos única y exclusivamente a películas lagrimas decimos es la lágrima es el parpadeo se evapora pero no tomamos en consideración que la dinámica de ese de ese movimiento está directamente asociada a los párpados y al movimiento que tienen los párpados que van a influenciar el movimiento del lente a más que el párpado es el que hace esa limpieza de esa superficie ocular ese recubrimiento baña transforma transfiere esa nueva esa nueva posición de la película y si no está adecuadamente pues obviamente el paciente va a empezar a ver mal y era lo que tú decías se le resecó el ojo al paciente por el lente de contacto ojo hay que mirar más allá y algo que a veces alguna literatura incluso el doctor Donald Corp y luego anteriormente Brian Holden trataron de determinar algún tipo de mecanismo para cuantificar digamos la tensión palpebral porque gran parte de esa influencia está directamente asociada a la tensión del párpado y sabemos que el párpado de una persona más joven tiene una tonicidad diferente que el de un adulto y un adulto mayor y en función a eso yo decido si el lente es un lente ultra delgado o con bordes digamos mucho más redondos y por eso me toca a mí revisar todo digamos los portafolios de lentes de contacto y ver qué características tiene cada uno de ellos exacto doctor ahora que lo mencionas en un artículo no recuerdo ahorita el autor ellos mencionaban que la presión del párpado me puede modificar también la curvatura corneal muchos de nosotros pasamos y en los últimos meses hemos pasado en visión intermedia visión próxima tanto tiempo de exposición en visión próxima ese descanso que hace el párpado porque finalmente el párpado inferior baja cuando uno está leyendo entonces eso hace también que se modifique y tenga una modificación leve entonces si no tenemos en cuenta eso también podemos estarnos enfrentando a que el paciente sienta más el lente de contacto en posiciones de mirada inferior entonces es clave recordar eso claro y en este esquema por ejemplo el esquema de movimiento nos indica pues un desplazamiento del volumen lagrimal hacia los puntos lagrimales por eso hay una mecánica mayor en la porción superior y como tú decías un desplazamiento horizontal del párpado inferior para llevar ese río lagrimal hacia su propio drenaje para una renovación exactamente entonces en la medida que se incrementa la edad y si los pacientes no tienen enfermedades de tipo neurológico una miastemia una Guillain-Barré un problema de tonicidad ocular pues ese comportamiento palpebral va a ser lo más adecuado ahora con el transcurso de los años el tono muscular se transforma y cambia entonces eso también tiene un efecto en la dinámica del lente de contacto claro y es como tú decías al principio es importante que uno pueda evaluar la motilidad ocular extrínseca por un lado la motilidad y la frecuencia y la tasa de parpadeo para poder como tú decías no decirle al paciente voy a mirar como parpadeas sino mientras uno va conversando con el paciente viendo si el parpadeo es completo si el parpadeo no es completo si el paciente tiene heble espasmo tratar de identificar por qué o preguntarle ya en ese caso por qué está parpadeando con tanta frecuencia o si su parpadeo es muy incompleto pues entender que va a haber cierto criterio de deshidratación en el lente de contacto y qué tipo de lente de contacto en el fondo vamos a terminar adaptando otros factores que modifican el comportamiento del lente son los movimientos oculares no solamente los movimientos del parpadeo que ya habíamos visto y habíamos asociado siempre los movimientos oculares solamente a los lentes tóricos ¿por qué? porque el tórico como tú decías tiene un sistema de estabilización y en una cultura de digamos de vida activa de vida más saludable pues muchas personas que realizan actividad física pues utilizan lentes de contacto para esa actividad y ven influenciado mayor digamos mayor respuesta visada a la sociedad del movimiento ¿no? ¿cómo podemos tener en cuenta esos factores en este tipo de adaptación? Bueno doctor pues retomando un poco lo que hablábamos de la metropía del paciente entonces clave conocer la metropía del paciente para este caso específico que mencionas de tóricos pues hay que ver qué tanta toricidad tiene ese paciente es clave corregir pues el astigmatismo que tenga por pequeño que sea porque a veces en nuestra práctica preferimos hacer un equivalente esférico y no corregirlo y si es una actividad como el ejemplo que tienes ahí que son dos personas que se sostienen tres personas perdón que se sostienen de las manos o sea que está de cabeza esta persona pues yo pregunto ¿será que los sistemas que tienen prismas verticales obviamente con la gravedad de de la tierra será que no van a generar modificación? entonces ese tipo de diseños hay que tenerlos en cuenta a la hora que tú vas a adaptar un lente de contacto reconocer nuevamente insisto la actividad del paciente porque si tú estás en una oficina tú no vas a tener un efecto que me vaya a generar cambio del centraje óptico pero si yo ya hago atletismo hago este tipo de actividad física pues va a generar otra posición en mi cabeza y por ende otro tipo de desplazamiento de los ojos y del lente de contacto entonces clave conocer cuáles son las actividades y las posiciones extremas a las cuales día a día el paciente está los movimientos sacaicos mandan la visión o mandan o emiten que nuestros ojos miren en diferentes situaciones por ende diferentes posiciones de mirada entonces qué tanto ese lente permanece su centro óptico libre de que se pierda en el eje visual y yo pierda en algún momento con visión entonces empiezo yo a parpadear empiezo a generar lagrimeo entonces ya hay otra serie de molestias en mi pues en mi día a día no sé si ha pasado me imagino que sí como efecto de la pandemia muchas personas tenían una bicicleta o compraron bicicletas hay un desplazamiento mucho mayor hoy día de ciclistas de ciclistas de scooter muchas personas prefieren eso al transporte público por ejemplo para evitar aglomeraciones gente y en ese tipo de pacientes también porque algunos te dicen sabes que ahora que estoy montando bicicleta y que regreso más tarde los cambios de iluminación la luz el movimiento de mis ojos estar pendiente me dice a veces no me siento inseguro el aire también entonces yo creo que ahora más que nunca tenemos que evaluar todo ese tipo de detalles en los pacientes exacto hay que mirar los movimientos de los ojos en posiciones extremas de mirada porque en este caso específico que dices de la persona que va en bicicleta muchas veces y lo veo uno aquí en Bogotá y los que están en Bogotá me escuchen uno encuentra con facilidad las personas que van en bicicleta que en ocasiones giran copiletamente la cabeza en otras simplemente sacan la mano pero es porque no alcanzan a mantener derecho al frente y la lateralidad entonces en esas lateralidades juega el campo visual y juega los movimientos extraoculares porque si tú llevas una jornada de varias horas estar sentado en convergencia vas a relajar esa divergencia no se da completamente sino se da parcialmente porque no se relaja completamente la acomodación que se ha estimulado durante las horas de trabajo entonces se suma la parte muscular se fuma se suman los movimientos extremos de nuestros ojos pero se suma campo visual entonces los lentes de contacto también tienen influencia sobre el campo visual eso no lo habíamos mencionado el día de hoy doctor les vale la pena resaltar eso y son esas personas en esos movimientos que claro la parte del aire entonces se puede modificar la superficie ocular pero también la posición del lente de contacto y además que como tú mencionabas el paciente pasa muchas horas en una sola posición y cuando cambia las direcciones visuales puede sentir esa diferencia ocular y por otro lado es que si utilizan gafas el problema va a estar directamente asociado al empañamiento de la gafa por la mascarilla en el momento por ejemplo de manejar una bicicleta o de conducir un scooter que al final pues involucran un riesgo alto de accidentes porque no se está viendo claro el lente de contacto en este tipo de situaciones los lentes de contacto si le dan un beneficio adicional al paciente así es doctor ahora hemos hablado de lentes blandos pero en el caso particular de los lentes de contacto gas permeable que siempre han tenido y entendemos que el movimiento es mayor y está afectado por el espesor hay unos movimientos oculares este en qué tipo de situaciones por ejemplo yo podría sacar ventaja del lente de contacto gas permeable además de la parte refractiva para optimizar el tema de movimiento en algún paciente un ejemplo muy claro es la parte de distacmos entonces este ayuda a disminuir la frecuencia o la amplitud del movimiento del 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 distacmos es una de las como características que no es tan frecuente pero que si beneficia mucho ese comportamiento del lente gas permeable claro porque al final de cuentas una adaptación del lente gas permeable que idealmente también debería quedar centrado con una óptica digamos homocéntrica para que el paciente tenga como tú decías una buena no solo cantidad sino calidad visual hay algún grupo de pacientes con alteraciones binoculares digamos congénitas que podrían beneficiarse también del uso de lentes de contacto no para digamos entre comillas curar el problema sino disminuir esa frecuencia y mejorarle su calidad de vida a partir de la edición y también por ejemplo ahora que lo mencionas hay unos casos de pacientes con tosis que también se favorecen con el diseño del lente de contacto gas permeable o sea sirve como de apoyo de sostén de esa tosis que no sea tan amplia entonces también favorece claro cuando estamos ahora que tú lo mencionas doctor porque tenemos casos de pacientes con alteraciones congénitas como es el caso del nystagmus pero eso va en ocasiones acompañado por otra serie de compromisos como es el caso de las ambliopías entonces hay que ver cuál es el origen y la causa de este nystagmus puede ser fisiológico puede ser congénito puede ser adquirido o sea hay que ver cuál es el efecto si por ejemplo perdón tú tuviste un accidente de tránsito y secundaria eso se te desencadenó un nystagmus entonces claro claro hay ciertas situaciones en las cuales vamos a tomar la decisión clínica de una adaptación para optimizar la parte digamos de incomodidad visual debido a movimientos involuntarios que también va a ser una de las funciones digamos de un lente de contacto y ahí tomaremos decisión si mejor un blando o un lente rígido o gas permeable en ese grupo particular de pacientes exacto exactamente doctor dependiendo de la necesidad dependiendo de las características clínicas que tenga mi paciente y si yo veo que con un lente de contacto blando por el por el poder que tiene ese efecto refletido no lo alcanzo a corregir con un lente de contacto blando pues está la alternativa de los gas permeables entonces siempre partamos de la clínica del motivo de consulta de las necesidades fisiológicas y clínicas que tenga nuestro paciente al momento de elegir la mejor opción y pues recalcar un poco conocer la motilidad de nuestro paciente si son aspectos que regularmente no tomamos en cuenta o sea ya entramos en un ciclo de rutina y ya no lo tomamos en cuenta no lo consideramos importante no es que el paciente vino de una evaluación de visión binocular previa a nuestra consulta sino que en una óptica recibes a un paciente por ejemplo entre comillas virgen con un problema refractivo al cual le recomiendas lente de contacto y solamente pasas de la receta oftálmica de la gafa al lente de contacto sin ninguna valoración digamos motora básica porque estamos hablando de evaluaciones motoras básicas exacto doctor lo que pasa es que muchas veces hay dos puntos que me permito tomar y es una asumimos que porque adaptamos lente de contacto ya no tenemos que pensar en motilidad y muchas veces en nuestra formación tuvimos trauma en ese aprendizaje de la terapia visual de la ortóptica todo el mundo decía ortóptica esa palabra sonaba terrible y pensábamos que eso no tenía nada que ver con lente de contacto pero en realidad no es así nuestros pacientes llegan a consulta y somos la primera puerta de todas estas necesidades la contactología va de la mano con la terapia visual para que tengamos éxito en la terapia visual y en la adaptación perdón en la adaptación del lente de contacto cualquiera sea su tipo debemos conocer el estado motor bueno eso no quiere decir doctor obviamente que ahora todo el mundo tiene que volverse ortopista o que sepa mucho más de lo de más allá sino que al contrario usted haga una fundamentación mínima pero si usted encuentra pacientes que tienen forias inducidas después de que usted le colocó el lente de contacto o tiene una foria descompensada que tienden a comportarse como esas tropias intermitentes entonces haga una interconsulta y hagan una alianza para que ese paciente tenga efectividad al momento que usted lo esté adaptando porque si tiene una foria inducida y usted le corrige el defecto refractivo pues en caos y en tiempo o se le va a exacerbar esa foria inducida y ese paciente va a tener cansancio visual a la hora de la demanda visual entonces va a pensar que la culpa es del lente de contacto y es un factor de motilidad porque es que si yo siento cansancio visual no estoy convergiendo adecuadamente voy a generar parpadeo entonces ese parpadeo me cambia la dinámica de la lágrima de mi ojo entonces yo no es que yo no me los aguanto mentiras es que tiene un problema de una insuficiencia de acomodación asociada a una insuficiencia a un exceso de convergencia y ni por enterado el paciente que era eso y de repente la gafa le estaba ayudando a su problema y al quitarle el efecto digamos corrector aéreo pues lo que sucede es que el lente manifiesta el problema binocular que el paciente tenía y que con la gafa no sentía entonces así evitamos que el paciente culpe al lente de contacto porque los pobres lentes de contacto siempre son los culpables cuando no nos damos cuenta de que de repente la adaptación es donde digamos la valoración clínica es donde se falló exactamente por ejemplo con los lentes oftálmicos se pueden generar esas descentraciones y uno no se da cuenta en ocasiones yo tenía pacientes que llegaban con sus gafas y uno les hacía la lentometría y uno decía oh Dios o sea usted como está viendo con eso entonces decía no yo si me canso pero uy como mejor la cabeza y mejor y es que el centraje óptico estaba súper desplazado generaba un efecto prismático y cómo cambió eso y más si el defecto refractivo es alto de un paciente si yo por ejemplo a ese paciente lo paso al lente de contacto actualmente toda esa información y ese proceso neurológico que tiene en la cabeza me va a cambiar y entonces el paciente como tú bien lo decías doctor va a decir es el lente de contacto que no me funciona yo antes veía perfecto simplemente me ajustaba un poco la cabeza ya porque como eso es de memoria y está la memoria visual entonces cambia la percepción o la visual percepción es como es como hacerle un reset como resetear al paciente para que comience de cero exactamente y por ejemplo has visto no sé si si clínicamente lo has visto en tu experiencia aquellos pacientes que llegan hipercorregidos negativos que es muy típico que los autorefractors tengan niveles de hipercorrección los pacientes de primera vez y lo conversamos con mi esposo también es optómetra que ya había visto en la clínica que un grupo de personas pues llegaban como hipercorregidas de algunos establecimientos ópticos con una dioptría más como ya está en el área refractiva entonces cuando ellos valoran a los pacientes tienen que hacer pues cicloplegia y todo un protocolo la parte quirúrgica y encontraban pues que en promedio casi vienen una dioptría hipercorregidos sobre todo los pacientes jóvenes entonces en esos criterios como tú dices si hay una hipercorrección hay un esfuerzo mayor de convergencia y acomodación o digamos de comportamiento para evitar la convergencia y la acomodación que está digamos generando un desorden inocular y cuando tú le pongas la corrección correcta con lente de contacto con una óptica que no tiene prisma sobre todo cuando son esféricos pues definitivamente va el paciente te va a decir si veo mejor pero sabes que no me siento mal me molesta en los ojos me fatiga me duele la cabeza el paciente va a pensar como tú dices que es el lente de contacto cuando el lente no tiene la culpa lo que el paciente trae detrás y su adaptación neurosensorial es la que está produciendo toda la incomodidad que el paciente está reportando exacto porque hay otra de las cosas que adicionalmente se presentan es que los pacientes dicen que ven menos porque como venían con esa hipercorrección y en el caso específico que tú dices del lente negativo él siempre va a tener sed y lo asocio con sed de querer más lente negativo o sea el paciente te va a traer siempre más lente negativo entonces si yo no he controlado la acomodación y ahora con estos procesos de demanda visual si no hago una buena comparación entre la dinámica y la estática una retinoscopía dinámica y una estática porque no en todos los países se puede dilatar si yo no controlo esa acomodación y no me percaté de esa necesidad que tenía el paciente el paciente muy seguramente va a rechazar la adaptación porque ve mal porque dice que ve mal y sumado a que si estaba hipercorrigido quiere decir que yo le estaba activando esa acomodación ¿cierto? y entonces cuando yo ya lo haga y le quite eso entonces va a tener problemas de convergencia y va a tener problemas de acomodación entonces el paciente no va a aceptar ese cambio muscular tanto intrínseco como extrínseco y por eso es que suceden esos problemas de inconfort visual claro yo creo que es importante identificar digamos la posibilidad de un problema y decirle al paciente lo que puede pasar o sea mire cuando lo pasemos a lentes de contacto probablemente sienta que su visión de cerca realiza más esfuerzo siente una sensación extraña en sus ojos pero tranquilo eso es normal eso es consecuencia de la corrección aérea versus la corrección de lentes de contacto ni malo ni bueno no es que estamos perjudicando su salud ocular sino que sencillamente los dos lentes corrigen de forma diferente ¿no? Doctor te perdí ¿me escuchas? sí ahora sí ahora qué entonces regresamos para aquí y hablemos de estamos perjudicando estás diciendo que no es lo que estamos perjudicando claro no estemos perjudicando al paciente porque el paciente entienda de que el cambio de corrección óptica va a producir cierto tipo de disturbio sí sobre la base de la corrección anterior que él viene usando evitar usar el término incorrecto porque a veces cuando el paciente está mal corregido le decimos ¿quién le hizo eso? ¿quién le usa esas gafas? explicarle las razones por las cuales va a tener cierto distorno visual exactamente doctor sí señor es clave clarificarle al paciente y hacerle ver y comprender que eso le va a generar un cambio le va a generar un cambio en el comportamiento de su día a día y que al principio puede que le cueste un poco esa modificación ahora bien independientemente de todo es clave hacerle el acompañamiento al paciente ¿no? yo no puedo decir no le entrego la corrección y entonces ya puede ir si usted para la casa ¿no? hay que hacer el seguimiento y esta es la clave para mantener la fidelización en la adaptación que no deserta el paciente por estos cambios musculares las implicancias clínicas son importantes hemos visto que la motilidad ocular como tú decías que a veces uno la tiene en otra caja es importante para el éxito de la adaptación de lentes de contacto no solamente la evaluación del segmento anterior sino es la dinámica de parpadeo los movimientos oculares lo cual sumado nos da finalmente el factor de éxito en los lentes de contacto ¿no? no es solo no es solo el lente no es solo la lágrima sino todo el conjunto finalmente es el que se resume en una buena adaptación de lente de contacto exactamente doctor entonces hemos tenido una conversación muy agradable respecto a algo que aparentemente podría estar como yo decía fuera de la caja de un adaptador de lentes de contacto porque tú dices motilidad ocular lentes de contacto no hay ninguna relación pero sí hemos visto que sí tiene una relación bastante estrecha la valoración sobre todo en la clínica y yo te agradezco Zuley por haberte dado el tiempo de acompañarnos el día de hoy no nos veíamos no nos veíamos tiempo así que nada los micrófonos para tu despedida nuestros colegas y miembros de YACLE que nos escuchan bueno doctor pues primero que todo muchas gracias por la invitación muchas gracias a quienes nos están escuchando que no se pierdan estos programas que son bastante interesantes y no olvidemos que la motilidad va de la mano con el éxito de una adaptación de lentes de contacto por más difícil que haya sido nuestro aprendizaje esos conceptos mínimos y esas cosas mínimas que sí podemos hacer en la consulta pueden cambiar el éxito de la adaptación además que hacen un perfil diferenciador en la parte clínica de cada uno de ustedes y si ya es algo mucho más profundo haga una alianza y maneje en conjunto con otro profesional que sí se dedique a la parte de terapia y usted le hace todo el seguimiento de la parte de lentes de contacto Muchísimas gracias Zuley y hemos escuchado a la doctora Zuley Cañón pues las recomendaciones respecto a cómo lograr un éxito a partir de una valoración mucho más integral del paciente registrar todos los datos y ver su evolución a partir de un examen lo más integral posible y si nosotros sentimos que tenemos algunas carencias en algunas áreas pues utilizar al colega que sabemos que sí está más familiarizado para poder ayudarnos y lograr pues el éxito al final el paciente decide con quién se adapta lentes de contacto decide con quién ve su visión binocular decide con quién ve la parte quirúrgica así que tenemos diferentes espacios de trabajo todos así que Zuley muchísimas gracias por el día de hoy excelente muchas gracias por esta oportunidad listo un saludo grande y espero que nos veamos relativamente pronto en la medida de lo posible exactamente doctor muchas gracias doctor gracias hasta la próxima vamos a ver